En este triángulo rectángulo tenemos este lado que es el cateto opuesto al ángulo agudo alfa, este lado de acá que es el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa que es el lado de mayor longitud en ese triángulo. Se define entonces seno de alfa como cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa como cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de alfa como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces para recordar fácilmente esas tres razones trigonométricas principales podemos utilizar socatoa. Tenemos seno que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno que es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente.